La población, bueno, estamos nosotros en la Lima, y es que aquí la Asociación de Padres de Familia están enojados porque les hace falta maestros, y uno de los maestros más importantes en la carrera educativa de un alumno no tiene maestro de matemáticas, ¿qué es lo que pasa? Bueno, hace tres semanas que los estudiantes de tercer ciclo no reciben las clases de matemáticas las matemáticas son esenciales para toda la vida, y si hablamos de calidad educativa, debemos de empezar por eso entonces se han hecho gestiones, las autoridades parece que no tienen una solución, no nos han dado una solución sabemos que hay docentes que pueden dar las clases, pero tiene que ser un especializado en matemáticas porque la clase de matemáticas no es para cualquier docente, es un licenciado en matemáticas para tercer ciclo y ya los estudiantes tienen tres semanas de no recibir las clases de matemáticas ¿cómo vamos a sacar adelante este país? ¿Qué va a pasar si no hay respuesta por parte de las autoridades? Hoy se toman la escuela, ¿qué va a pasar mañana? Bueno, ahorita hay una toma, los estudiantes están exigiendo, nosotros los padres de familia también que nos manden un licenciado en matemáticas para que dé la clase de matemáticas y vamos a seguir adelante, porque este problema no atañe solo a los alumnos de tercer ciclo sino que es de toda la escuela ¿Cuántos alumnos hay aproximadamente afectados? Más o menos, ¿cómo cuántos son? No, no sé en realidad, porque yo no vivo Creo que son más de doscientos estudiantes Más de doscientos alumnos, ¿cómo se llama este centro educativo? Escuela, centro básico, Gabriela Mistral Aquí estamos exactamente en La Lima, ¿verdad? En el mero centro de La Lima, enfrente del parque central Bueno, ahorita no hay clases, están suspendidas y esto hasta que respondan No tomamos la instalación aquí, la entrada, pero estamos esperando una respuesta pronta porque ya es más de tres semanas desde que no tienen maestro de matemáticas ¿Pero ustedes ya han hecho algún intento? He hecho gestiones con la municipalidad, se ha hablado a la ministra de educación y no dan ninguna respuesta ¿Su nombre? Manuel Escobar Don Manuel Escobar, representante de los padres de familia y es que son un montón de padres, miren y también un montón de alumnos que no tienen tranquilidad porque necesitan, les urgen que les pongan un maestro de matemáticas acá en este centro educativo del sector de La Lima Bueno, el llamado es a las autoridades de educación a que le respondan a todo esto Bueno, a este montón de gente y a este montón de jóvenes que no están recibiendo la educación a esta hora de la mañana en este sector del país Imágenes de Oscar Perdomo Si no hay pregunta, volvemos con ustedes hasta los estudios en Teucielpa No